Más de 800 invitados se dieron cita para debatir sobre la creación de una nueva era industrial caracterizada por la salud y la prosperidad. Los dos días de duración del poro giran en torno a cómo aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva era de transformación científica e industrial. El mercado ha motivado que nuevas industrias como el programa aeroespacial civil avancen. Muchos emprendedores han estado trabajando duro para contribuir a la economía nacional, la calidad de vida de la gente y las finanzas. Ellos han creado una base sólida para el desarrollo de los proyectos aeroespaciales civiles. En 2012 el poro de cooperación Asia-Pacífico fundó la Cumbre de Feo con el objetivo de fomentar el diálogo innovador, la comunicación y la cooperación entre todos los participantes en los ámbitos de la economía, la industria, la ciencia, la tecnología y las finanzas. Es una plataforma clave para la comunidad de negocios en China que participa y aprende en el foro. Hace un par de años comenzamos un sistema de colaboración y ha estado funcionando muy bien. Creemos que la cooperación no trata sólo de dinero sino también del espíritu emprendedor, destacando la idea del sacrificio compartido. Los mayores asuntos que serán sometidos a debate en el foro incluyen la economía digital, la evolución de la industria de la fabricación y también la cooperación industrial bajo la iniciativa de la franja y la ruta. Compañías como Huawei, J.B. Digits, J.P. Morgan y otras firmas referentes en sus sectores y empresas emergentes también forman parte del foro.